Buenas, buenas de Marco Calabro por conto de Eslocausto.es. Nos encontramos hoy en la República Dominicana, la isla de Santo Domingo. Y estamos en la Romana, estamos en el centro de la ciudad, muy cerca del parque central. La estructura que estamos a ver es el trigo de oro, que la guía LB lo va a poner como un toque. Y efectivamente así es. El lugar es muy agradable. Aquí estamos en la parte interior, pero ahora voy saliendo, porque afuera tiene dos zonas de mesas que aquí lo estamos viendo. Y efectivamente, que hacen este lugar, un lugar cierto de concesión de mentalidad europea. Los dueños del lugar son franceses. Aquí lo estamos a ver. De verdad, muy agradable y, como decir, un lugar para buscarse un momento de tranquilidad en nuestras pagaciones. Gracias siempre para escuchar los videos de Eslocausto.es y nos vemos al próximo video.